Tres generaciones, esa nos habla de que es herencia, herencia de muchos años y aquí se han hecho los hombres de las tres generaciones, así se llama el grupo y eso nos habla de que han sido y vienen, ¿qué es lo que ellos? Es la herencia, herencia de padres a hijos, de inculcar este hermoso arte de lo que es el canto y la música. Bienvenidos, buenos saludos para que me dicen por favor y enseguida entraremos a escuchar las voces y guitarras de las tres generaciones. Buenas tardes, mi amigo, ¿cómo están? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo está, Francisco? Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Gracias a ustedes, hoy esta tarde, donde queremos entregarles estas voces y guitarras que le cantan al amor. Queremos agradecer al gobierno delegacional la invitación, a nuestros amigos de la rondalla Sombra del Amor. Muchas gracias a todos ellos por permitir estarnos aquí. Y desde luego a ustedes, querido público, por que queremos entregarles estas canciones con todo nuestro amor, con todo el corazón para ustedes. Queremos que se diviertan, que disfruten esta fiesta que es de ustedes. Muchas gracias y vamos a continuar con ustedes. Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer esta tarde totalmente romántica, vamos a hacer esta tarde una tarde totalmente mágica en donde evocaremos el sentimiento sublime, el sentimiento del amor. ¡Gracias! 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 las tres generaciones de Don Félix Morales. Esta tarde quiero confesarte que eres lo único que me trae, que eres tú mi razón de vida, mi ciudad o patente, con la música y con las voces y las guitarras de la rondalla. Las tres generaciones de Don Félix Morales. No te vayas de mí, no te lo estoy implorando, no te vayas de mí, no, no, porque sin ti yo me puedo, no, no, no me dejes solo, mira, mira, tu lloro. ¿A dónde vas? No te vayas de mí, no te vayas, no te vayas, no te vayas de mí, no te vayas. No te vayas de mí, no te vayas de mí, no te vayas. No sé cómo te vayas de mi corazón, no te vayas conmigo, no sé qué conflicto estás, para decirte que eres tú, la persona más importante en mi vida. Amor, no, no me dejes. Amor, no, no, no me dejes solo, mira, mira, tu lloro. Amor, no me dejes solo, mira, mira, tu lloro. Amor, no me dejes solo, mira, 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 No me dejes así 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 No me dejes así